Hola, mi nombre es Walter y les voy a contar sobre mi historia en la calistenia. Y si escuchan menos tembloresos porque estoy en esta posición. Hola, Walter, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien, Ferdicha? Cuéntame, ¿de qué se trata este deporte que usted está practicando el día de hoy? Claro, estoy practicando calistenia. Son ejercicios que se realizan mediante el propio peso corporal. Hay varios tipos de ejercicios básicos, estáticos y otros más. Walter practica la calistenia desde hace cinco años. Y es de los primeros ticos en incursionar de lleno en un deporte relativamente nuevo. Todo ha surgido gracias a personajes que han sido pioneros en esta disciplina y sobre todo del apoyo a la Municipalidad de Belén, que se ha animado a hacer este tipo de parques y apoyar la calistenia. La calistenia requiere de mucha fuerza, resistencia y agilidad. Se ocupa mucha disciplina y compromiso. Ya yo lo tengo como un estilo de vida, ya me dedico a esto. Y básicamente es compromiso con uno mismo y amor por el deporte, claro. Practicar la calistenia requiere de muchas horas de práctica y también disciplina. Yo le pedí a Walter que nos enseñara a mi compañero Dini y a mí algunos ejercicios como para iniciarnos en esto de la calistenia. ¿Qué le parece, Walter? Claro que sí, vamos a ver cómo nos va. Ok, vamos a hacer chinaps. Vamos. Ok, bien, vamos. Unos tres, vamos. Eso, excelente. Bien, dale, uno más ahí. Bien, buenísimo. Lo flexiona. Eso, vuelve a subir. Bien. Dale otra ahí. Esta es la última. Está bien, está bien. Vamos. Eso. Walter entrena hasta tres horas diarias para lograr ejercicios que sorprenden por su dificultad. No, pues mal. No, wey. Eso sí está bueno que lo haga. Uno de los más complicados es el famoso caminata a la luna. Ya yo tenía por ahí un año entrenar más o menos hasta que lo vi en internet y me gustó mucho el ejercicio. Entonces empecé a investigar más o menos cómo podía yo lograrlo. Empecé a entrenarlo, empecé a fortalecer el abdomen, los dorsales y otros músculos que se requieren específicamente a la hora de hacer el movimiento. Y lo empecé a hacer y como a los meses ya me empezó a salir hasta el día de hoy que ya lo tengo dominado. Walter no solo es pionero en este deporte. Desde ya busca que otras personas se interesen en practicarlo. Este deporte me encantó desde el momento que empecé a practicarlo. Y hasta el día de hoy mantengo esa pasión. ¿Y motiva a la gente también? Exactamente. ¿Qué le diría a la gente? ¿Que se animen? Que se animen. Denle unos cuatro ahí. Eso, buenísimo. Bien, mamá, qué bueno. Excelente. Buenísimo, mamá. Buenísimo. 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 Buenísimo.